La Vida La Vida Crea que aquí nadie es cabrón Porque envidioso soy de sobra viejo Ahí lo va a conformar Se dicen ser muy perros pero se esconden cuando yo les ladro No tienen una vida propia porque la mía la andan cagando Me tiran mierda si supieran que a mi nada me viene calando La paso bien por cosas malas no me la ando preocupando Pues bien si me ven que ando bien No se me arrime y que siéntese más sin saber Que yo siempre andaré No se me arrime y que si me arrime y que si no me tiene No se me arrime y que si te acercas